¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo con gusto desde Oaxaca, Pandeleón. Te comento que José Luis García, artista plástico y moralista de esta ciudad, informó que con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Gelu, los equipos de béisbol Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca, integrantes de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y voluntarios, se organizaron para llevar víveres, medicamentos y herramientas a comunidades afectadas por los últimos movimientos pilúricos. Indicó que las autoridades no han brindado el apoyo a diversas poblaciones, por lo que en días recientes una brigada visitó a la agencia de Magdalena Tetaltepec, una de las más lejanas del municipio de Guajuapan. Enfatizó que esta localidad está olvidada por las autoridades, pues a decir de los habitantes, protección civil y ninguna otra autoridad ha llegado tras las afectaciones que dejó el terremoto del 19 de septiembre. Explicó que con dicha iniciativa han visitado las comunidades de San Jorge Nuchita, San Francisco Yosocuta, San Marcos Arteaga, Vista Hermosa, Magdalena Tetaltepec, entre otras. Apuntó que a la fecha son más de 1.500 familias las que han recibido el apoyo en víveres. Asimismo, esperan que la ayuda humanitaria llegue a más municipios que seguirán recorriendo. Citó que como voluntarios se sumaron el taller de artes y oficios Polvo de Agua, María Dolores Ramírez Sánchez, Nayeli Cortés, coordinadora de la Orquesta Esperanza Azteca, el pianista Amadeo Ríos, Karina Pérez, la Asociación Civil, las Reinas Chulas, Ana Francis, Cecilia Sastres, Nora Huerta, Marisol Jace y la actriz Paola Izquierdo. También bebolistas locales, el Centro de Acopio Teatro Bar El Vicio y ciudadanos voluntarios que trabajan en los centros de acopio y distribución de víveres que han aportado asociaciones y personas altruistas. José Luis García apuntó que los empresarios de la ciudad de Puebla fueron los primeros en responder luego de la contingencia, donando lonas para instalar el Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio en la calle 21 de Marzo, con el fin de proteger a los pacientes y al personal médico. Consideró que este trágico acontecimiento da a los habitantes en una sola causa, provocando que cada vez sean más las personas que se suman donando o ayudando en los diferentes centros de acopio destinados para los miles de damnificados en la región mixteca. En información de seguridad, te informo que Manuel Guzmán Carrasco, presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, informó que la tarde de ayer fue encontrado el cuerpo del trabajador de la empresa Bimbo, Hilario Casildo Camarillo, de 33 años de edad, quien el pasado viernes fue sepultado junto al vehículo que conducía tras abrirse la tierra en la carretera Federal 125 Alfonso Pérez Gasga, a la altura del paraje Cerro Pájaro. Mencionó que luego del reconocimiento por parte de sus familiares, los restos fueron trasladados al municipio de San Sebastián, Tecomaxlahuaca, de donde era originario Hilario Casildo. Indicó que un grupo de habitantes de la comunidad La Joya fueron quienes encontraron el cuerpo en el paraje Llano Bandeja, a tres kilómetros de distancia del derrumbe, antes de llegar al río Tierra Blanca, en San Juan Copala, por lo que estos recibieron la gratificación de 20 mil pesos ofrecida días antes por la autoridad de Putla y Tecomaxlahuaca. También informó que ella se encuentra abierta a la circulación en la Curva del Pájaro, en la carretera Federal 125, por lo que los automovilistas pueden circular tomando las medidas de precaución correspondientes. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.